. ¿Has matado alguna vez un gato, Champi? No, nunca, nunca. Es un dicho típico de la cultura española. Nunca he entendido muy bien qué significa. Hay muchos dichos, ¿no? Hay muchos dichos, sí. Bueno, que… Que una vez haces una cosa y luego te la estás echando en cara. Claro. A lo mejor el gato muerto no es la mejor metáfora, sinceramente. Claro, es un poco… A Pedro García Aguado, Ángela Merkel y… Y el zurdo loco de entrenadores. Madre mía, eh. Madre… Mano de hierro, ¿no? Claro, sujetando al millón. Hermano mayor incoming. Pero… ¿Hemos vuelto a la partida? Vamos a ver… No, digo, hemos vuelto a la partida, hemos tenido dos pausas en los primeros ocho minutos. Como si China no hubiese ganado el Mundial en 2018-2019, ¿sabes? Aquí nos quiere dar pena el Real Madrid. Sí, bueno… Bueno. O sea, es como nosotros estamos apoyando a Europa, que no sé cómo un torrao. Desde hace 11 años… 2011… Fanatic, campeón del mundo. Hay que recordarlo. Jugaban Paquito y sus colegas en aquella época. Claro, es que no estaban China y Corea en ese Mundial, claro. Pero… Desde que están China y Corea han ganado todo. ¿Cómo? Desde que entró Taiwán… No hace falta que te veas a China y a Corea. Desde que entró Taiwán. Taiwán, China y Corea, ¿no? Taiwán, todo Corea, dos chinas y Corea otra vez. Y ya está. Bueno, pues desde ese momento no nos quedemos un torrao. ¿Y quién sabe si tienen que pasar otros 11 años para ver un equipo europeo en la partida? Ibai, ¿tú crees que tienen que pasar otros 11 años? Hombre, sería duro. Otros 11 años… Más allá. Si pasan otros 11 años, es el año que viene. Bueno, a ver… Digo otros 11 años desde ahora. Claro, claro. Ah, pero que Champi quería decir esto. Claro, desde 11 años desde ahora… Lo ha dicho Champi. O sea, 2032. Ojo. No puedo más. Allá va a carácter. Mira esta, Champi. Tú de momento a lo tuyo. Tú de momento a lo tuyo. Tú de momento a lo tuyo que empieza el mal. Primera sangre para Kennen. Primera sangre, no para Taiwán. Minuto 12 de partida hemos llegado en la primera sangre. Al final, los equipos que no han querido… Tienes que utilizarla con cabeza, yo creo, si eres oner, porque tienes muchas amenazas ahora mismo que conterear. Todos bajo la mirada. Atenta de Twisted Fate Faker que aparece en el arbusto. GG se va haciendo parkour. No se raya ni media el equipo de EDG ante la tentativa de rotación del equipo coreano igualmente. Cuidado aquí con Mayusi, que hace muchísimo daño con esos Chakrams, snipeando a la gente con el arma verde también. Y mientras tanto, Ibai, ya estamos viéndolo, ¿no? Pico y pala al pobre Rai, se da parte de abajo. Scout arribando las torres. Yendo a una línea lateral y a Rai, como es habitual en este campeón. Se va a llevar la primera torreta del partido para EDG2, que lleva a T1. El heraldo, evidentemente, que va a ser para el equipo coreano, no sé que haya robo. No va a haber robo, va a ser gratis para T1. Intercambiando objetivos aquí, DG Champi. Pues va a intentar sacar la torre de medio, Dwargaming también. Hay capítulo final, cronómetro de Faker, tanquea toda la lluvia de balas con el cronómetro, golpea bien Yumi con la Q. Llega la definitiva de Aphelio, salta con el destello Honor, estafando a Flandre, que puede morir. Tormenta de Kennen, kill para Alcana. Escarcha Eterna se gira al talón, pero acaba muriendo también a manos del top laner de T1, que se apunta a una doble. La tercera es para Umayusi. Solo sobreviven Scout y Viper. Y llega el heraldo a la calle central, Noah. Y ojo, no sean dos torretas de medio, Noah, porque el heraldo está situado cuando todo IDG prácticamente está muerto. T1 está jugando una partida absolutamente impecable. Tan solo han perdido una torre por el camino y aún así no puede compararse a todo lo que están sacando. Van a cada línea y la derriban entera. Nada de abrir el anillo exterior de torres, luego ya vamos a por el interior. Nada de eso. El primer equipo en sacar este combo de Talon y Yumi fue T1 en el Mundial. Desde entonces, Yumi ha sido prácticamente permaban después de que Honor se hiciera una cuadra kill con Talon. T1 ha decidido, para el partido más importante del grupo Ibai, dejar abierta a Yumi deliberadamente, sabiendo que los mejores campeones de GG en este metajuego el putrificador para denegar las curaciones de Yumi y del propio Talon. No, no, está denegando totalmente el equipo de T1A y GG, cuidado que ahora van a cazar a Lulu, crecimiento salvaje y kill que se va a llevar Raiz, que ha flaseado de manera ofensiva para buscar la kill, llegaba el martillado. La torre de la calle central, cuidado, Viper, puede estar en problemas, llega el destino de Twisted Fate buscando la carta amarilla, Faker con el destello y las cartas de Terna, que ha hecho Faker, no le sigue absolutamente nadie. Sigue el equipo coreano de T1, carta roja ahora sobre GG, quiere entrar Kana con la definitiva, ha fallado el Shuriken, flash ofensivo, la exhausta en su Javefa, stun de Faker, kill sobre Flandre, asesinato para el midlaner de T1, que no baja el ritmo, Ibai. Qué jugada más rara para T1, forzado con el destino de Faker y una carta amarilla que no la ha seguido nada. Esta carta amarilla es buena, Talon, que se va a quedar sin ultimate. Han visto claro que en medio podían matar a Jayce, porque no ha faltado dos torrentes del carril central y hay mucho camino para que queden. Puede buscar cazadas. Cuidado, Oner. Esa cazada se va a convertir en torre de inhibidor. Oner, que va a conseguir estampar a Scout. Scout, no tiene destello, porque lo ha utilizado Chappi para matar a Lulu, cuidado. Disponible. Faker escondido con la carta amarilla. Qué listo que es, pero qué listo que es Faker. Es un perro muy viejo, Faker. Se las sabe todas. Talon muerto, Nashor disponible. Va a ser Nashor para T1, no a Faker aquí sacando el carrito con el rango de Twisted Faker. Viendo al mejor Faker que hemos visto en mucho tiempo, ¿no? Una vez más, siendo clave con esas cartas amarillas, pirando a Yeye con una Tricuñela que le ha salido a las mil maravillas. Y ahora se generan a Nashor, Chambi, para buscar el 5 contra 4 como mínimo. Y mira, Faker, ¿dónde está? Haciendo un flanco con la carta en mano. Vaya partida está haciendo Faker. Flandre no puede hacer nada. Entra Kennen con todo definitiva de Poppy. Doble para Kennen, doble para Kana. Reinos místicos de Scout. Me piro, chaval. Solo sobrevive el millenar de Eduard Gaming con Meiko en cima. Limpia la oleada de medio, pero en Nashor, Ibai. Va a ser para T1. Bueno, da mucho miedo este T1. Dos cazadas seguidas de Faker. Vyper, que ha muerto por primera vez en el Mundial. La primera cazada la conseguía Faker, escondido detrás de las rocas. La segunda la consigue Faker, flanqueando por la espalda. Más de 5.000 de diferencia. Y sobre todo... El gran candidato de Corea es Dan Wojkia. Creo que lo sigue siendo. Se contaba poco con T1. Bueno, pasará de grupos y a ver qué pasa. Hoy está demostrando que puede jugar un League of Legends muy bonito, muy limpio, ante EDG, que estaba siendo, por estadísticas, de los mejores equipos del Mundial, si no el mejor. Tres ítems en Kana, que para mí es el máximo carry que hay ahora en la partida. También está rozando el Zonias Faker, que no sé si le va a hacer falta a Chompi, porque Kana ya hace el engage. Entra con todo Kana, aguanta con el Zonias. Lluvia de balas de Vyper, no vale para nada. Kana, crecimiento salvaje sobre él. Quiere un poquito más. Ha acabado Faker con Scout. Kale Inhibidor de medio, quiere acabarte uno. Destino de Twisted Fate. Vyper enferrado en la base. Gigi enferrado en la base. Meiko no puede salir. Que a la primera torre de Nexo, T1 le va a ganar a Eduard Gaming. T1 quiere jugar el desempate por la primera plaza. Al final del día, el resto de partidos, no, a que sí van a servir para algo. Y podemos estar ante el segundo grupo del Mundial, que se define por desempates. Era muy difícil hacerse el 6-0. Lo hemos dicho. Gracias. Gracias. Gracias.